de la mañana y tenemos que irnos con nuestra compañera Mónica Obando que tiene también más información para compartir con nosotros. Ella se encuentra en el aeropuerto internacional La Aurora para comentarnos qué es lo que se vive en este lugar. Mónica, cuéntanos adelante. Buenos días nuevamente, nosotros ampliando la información de ahora la tormenta tropical Air que según nos han indicado pues ha generado ya algunos efectos en PT y precisamente la Dirección General de Aeronáutica Civil nos ha confirmado que se han cancelado los vuelos y se ha cerrado temporalmente el aeropuerto Mundo Maya, esto debido a las fuertes ráfagas de viento que están afectando el lugar. Se sabe que esto estará cerrado de cuatro y media en la mañana, o sea, ya en este momento ya nos están realizando los vuelos a once a m según y dependiendo más que todo de las condiciones de el tiempo. Además, el canciller ha indicado que por lo menos veintiún aeronaves de bandera beliceña han sido recibidas y albergadas en el aeropuerto Mundo Maya que no pudieron dirigirse hacia su destino. En torno a Ciudad Guatemala nos ha indicado que los vuelos continúan desarrollándose con normalidad, sin embargo, los vuelos hacia PT pues lógicamente han sido cancelados, pero hasta el momento continúan en monitoreo las autoridades para determinar si es necesaria otra medida que se pudiera tomar dentro del aeropuerto Mundo Maya y también en el aeropuerto internacional La Aurora. Este es nuestro reporte, nosotros regresamos al estudio. Muchas gracias, Mónica, información importante que debemos tomar en cuenta entonces a esta hora de la mañana. Cambiamos de tema, hablamos de las noticias departamentales. Momento de internarnos nuevamente en la república y es turno de presentarles la portada del diario El Quetzalteco para ver qué noticias nos tienen el día de hoy. Capturan a seis por corrupción, Ministerio Público revela anomalías en contrato entre Seguro Social y Centro Privado, caso Hospital X, Semo en Xela. En la fotografía inicial podemos observar que dan el último adiós a guardia, Omelio González recibe homenaje en Centro Regional de Justicia. El joven fue atacado el lunes en la zona 1 de la ciudad altense. Además, representa a Xela en certamen. Ana Gladys Jerez es una de las diez aspirantes a la corona de Miss Universo Guatemala. Y en los deportes presentan plantel Rosario FC apuesta con todo en la primera división. Además, autoridades municipales y de la CICIG han dado a conocer detalles de la próxima apertura de la oficina de la comisión en el departamento de Quetzaltenango. Según Iván Velásquez, comisionado contra la impunidad, la oficina atenderá temas de corrupción de tres departamentos de la región del altiplano. Veamos. La apertura de la oficina de la CICIG en el departamento se hará para los próximos días, por lo que ya se está seleccionando al personal. El comisionado aseguró que cubrirán tres departamentos y solo lo harán con temas que trabaja la comisión. No se vaya a generar una expectativa como que llegó la oficina y ya se asumieron todas las investigaciones, se acabó con la corrupción en la región, con una atención muy especial a Quetzaltenango, Huevenenango y San Marcos. En la visita, el jefe de la CICIG lamentó que el Ministerio Público tenga un presupuesto muy bajo para ejercer su labor y por las carencias solo se atiende a un 10% de denuncias y casos de investigación en todo el país. En 34 de 340 municipios y ni siquiera presencia plena, realmente todo es apenas una aspiración. El comisionado aseguró que a pesar que no están instalados en el departamento, ya tienen varios casos que iniciaron a investigar en la región, especialmente en los departamentos en donde tendrán presencia. Juan Jura, el amigo que te ayuda a crecer. Como todas las mañanas, les presentamos imágenes hermosas de la República de Guatemala y esta vez les presentamos la del mirador Juan Diegues Olaverri. La foto no la comparte Abel Juárez. El mirador Juan Diego Olaverri o mirador de la cumbre es un encuentro pleno con la naturaleza donde podrá visualizar las cumbres más lejanas de la sierra de los Cuchumatanes, el volcán Tacaná, Tajumulco, Santa María, Atitlán, entre otros. Se encuentra a los 12 kilómetros de ascenso hacia todos los santos Cuchumatanes, Huehuetenango. Sin duda alguna que no podemos dejar de visitar si vamos a este lindo departamento. Preciosa vista la que tenemos entonces en pantalla en este momento. Hoy celebramos el mirador Juan Diegues Olaverri gracias a Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Momento de continuar con más en BLM Noticias. Y las noticias tienen que ver con lo que ocurre en el mundo. Vamos a las noticias internacionales. Tenemos que seguir hablando de lo que sucede a nivel internacional y colocamos en pantalla entonces esta portada que nos traslada a Estados Unidos con The Wall Street Journal que en sus titulares dicen se abandona, bueno Donald Trump empieza a abandonar a su equipo de apoyo a esas mismas personas que lo han apoyado a lo largo de esta candidatura. También entre otras noticias surgen dudas sobre el dinero que el Departamento de Justicia de Estados Unidos trasladó vía aérea a Irán. La cantidad de 400 millones de dólares. Noticias que puede encontrar en la portada de The Wall Street Journal. Y Mariano Rajoy, presidente del gobierno español en funciones, dijo que dio un primer paso hacia la formación de un ejecutivo en las declaraciones que se dieron tras reunirse con el líder del partido centrista Ciudadanos, Alvaro Rivera. Veamos. El jefe de gobierno español en funciones, Mariano Rajoy, está más esperanzado. Dijo el miércoles que dio un primer paso hacia la formación de un ejecutivo. Esto no es fácil, pero ya no es tan evidente el que no pueda haber investidura como ocurría en el 20 de diciembre. Por tanto, estoy trabajando, como le he dicho, para evitar las elecciones, para formar un gobierno y un gobierno que pueda gobernar. Sus declaraciones tuvieron lugar tras reunirse con el líder del partido centrista Ciudadanos, Alvaro Rivera, con quien acordó mantener un diálogo fluido sobre temas económicos urgentes. Ciudadanos ofrece abstenerse en la votación de investidura para que Rajoy pueda formar gobierno. Pero para que esa candidatura prospere, necesitaría también la abstención del PSOE, que de momento mantiene un no rotundo. Facilitamos con esa abstención la posibilidad de que este país se ponga en marcha. Si los demás partidos, especialmente el PSOE, que es quien tiene la llave para desatascar la situación, hicieran lo mismo que Ciudadanos, hoy ya tendríamos gobierno, hoy ya tendríamos legislatura. España suma más de siete meses con gobierno interino desde las elecciones de diciembre pasado, que arrojaron un parlamento fragmentado entre cuatro grandes formaciones. Un grupo de turistas alemanas fueron detenidas por realizar un famoso flash mob en España. La situación provocó pánico entre la población al ser confundido con un posible ataque terrorista, lo que motivó la movilización de patrullas y cuerpos de socorro. Cinco jóvenes alemanas fueron arrestadas el miércoles en España por causar pánico en la zona turística de Costa Brava. Las vacacionistas de entre 20 y 25 años intentaban crear un flash mob o evento espontáneo en el que fingían perseguir a alguien famoso. La escena fue confundida con un posible atentado que hizo huir a la multitud que paseaba en la zona, obligando a una movilización policiaca y de servicios médicos. Las mujeres fueron puestas en libertad con una causa abierta por desórdenes públicos. Y un avión de Emiratos Árabes Unidos tuvo que realizar un aterrizaje forzoso en Dubái, se lo presentábamos ayer, donde se incendió al tocar tierra. El hecho provocó la muerte de un bombero en el cierre del aeropuerto por cuatro horas. Este día la terminal aérea funciona de manera totalmente normal. Un Boeing 777 procedente de la India tuvo que realizar un aterrizaje forzoso el miércoles en el aeropuerto internacional de Dubái al verse envuelto en humo negro en el aire. El vuelo EK-521 llevaba a 300 personas a bordo y se incendió al tocar tierra. 282 pasajeros y 18 miembros de la tripulación pudieron salir ilesos, aunque las autoridades de aviación reportaron la muerte de un bombero que trabajaba para sofocar el fuego. Todas las operaciones en el aeropuerto fueron cerradas por espacio de casi cuatro horas, provocando retrasos y desvíos a otros aeropuertos cercanos. Las causas del accidente aún están siendo investigadas, según informaron las autoridades locales. Noticias internacionales que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana. Son las 7 con 28 minutos. Es momento de continuar con más información. Y vamos a hablar ahora de los deportes. También son noticias a esta hora, como un buen tecito con miel que no viene nada más. Hay que tomárselo. Vamos con Pedro Chandiano. Adelante. Muchas gracias compañeros. Y en el Deporte Nacional destacamos que fue izada la bandera de nuestro país en la vía de los Juegos Olímpicos de Río. Se los comentaba yo hace un rato, pero aquí están las imágenes. ¡Bienvenido a Guatemala! La bandera guatemalteca ya ondea en la Ciudad Olímpica, luego que las autoridades izaron la misma en el acto que marca la bienvenida del país a los Juegos de Río. Entre los atletas que acudieron al acto se encuentran el judoka José Ramos, Manuel Rodas de ciclismo, el velerista Juan Ignacio Meili y Valeric Luez de natación. En los Juegos Olímpicos de Río serán inaugurados oficialmente este viernes 5 de agosto en el mítico Estadio Maracaná a las 3 de la tarde, horario nacional. El primer guatemalteco a entrar en contienda será el quetzalteco Manuel Rodas con la prueba de ruta de ciclismo a partir de las 6 y media de la tarde en el Fuerte de Copacabana. Asimismo José Ramos en la categoría de los menos de 60 kilogramos del judo en la arena Carioca 2 del Parque Olímpico de Barra a las 7 de la noche. Ambas competencias el sábado 6 de agosto. Con imágenes del Comité Olímpico guatemalteco. Para Viva la Mañana, Luis López. En 1896 se disfrutaron los primeros Juegos Olímpicos. Si usted tal vez no sabía esta información o este dato curioso y le interesa, pues este es el momento para descubrir el momento olímpico aquí en BLM Noticias. 7 de la mañana, 30 minutos y nosotros tenemos que seguir con más a esta hora. Después de esta información, damos una vuelta de página para tener algunos otros aspectos relevantes de las noticias. La economía es importante y hay que conocer algunos datos que Mónica Obando nos prepara todas las mañanas. Buenos días. La Comisión Nacional de Energía Eléctrica dio a conocer ya el nuevo ajuste tarifario para el trimestre de agosto a octubre de 2016, en el que se muestra estabilidad en los precios. En el caso de la empresa eléctrica, para tarifa no social se mantienen en 1.13 centavos el kilovatio hora. En distribuidora de Occidente de Oxa subió 2 centavos, ubicándose en 1.67 a 1.69 quetzales. En distribuidora de Oriente de Orsa subió 1 centavo de 1.56 a 1.57 quetzales. En la tarifa social, Hexa se mantuvo de 1.13 quetzales, de Oxa subió 4 centavos de 1.75 a 1.79 quetzales, y de Orsa subió 3 centavos de 1.71 a 1.74 quetzales. Hay que recordar que en esta tarifa se recibe un descuento del aporte del INDE de 1 a 60 kilovatios hora, que es el 40% de los usuarios que lo consumen, y de 61 a 88 kilovatios, que es el 17%, y los que consumen de 89 a 100 kilovatios al mes, que representan el 7% de los usuarios en el país. Estas reducciones obedecen que un 41% de la energía fue con fuentes renovables y el 58.92% no renovables, que han vendido en descenso el precio de los combustibles han bajado al 23 de julio, un 35% de la energía fue generada con carbón, 33.72% con hidroeléctrica, 23% con búnker, un 2% con energía geotérmica, y el resto con energía eólica, solar y biomasa. Veamos el precio de los combustibles, que registran precisamente una reducción esta semana a 27.43 centavos. La superior se ubicó en 20.81 centavos, la regular en 19.34 y el diésel en 15.43 quetzales. Y el tipo de cambio, que es 7.55 el dólar y 8.47 el euro. Síganme en redes sociales, soy Mónica Vaz. Es la información del mundo de la economía y pasamos a otro mundo también muy interesante. Hablamos de Cristiano Ronaldo y la nueva adquisición amorosa, que aparentemente tiene. Los espectáculos.